Las obligaciones de pago que nos heredaron los gobiernos anteriores bajo diferentes figuras de esas que había y que fue parte de un diseño fragulento que se instaló en Puebla por empresas que fueron contratadas para ello, deben de verse, se los digo, en cuántas causas puede haber, habría, en el CIS, en el Barroco y en Plataforma Audi, esas son, las demás son otro tipo de obligaciones de pago. Los APPs y PPS son ahí y en donde ya tenemos planteado un litigio es en el caso de el CIS. Nos falta plantear el tema del Barroco, que es muy grande, y el tema de Plataforma Audi. Esa es una. La otra pregunta, ¿cuál es? Gracias. 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 Gracias.